Vamos a andar por ahí, kilómetro 1160, con mucho gusto la pidieron Y la vamos a conocer frente Y dice Amiga Lili Kilómetro 1160 La señora Yoli también Carretera nacional Arco lugar, sateviño, tragico fue su final Depósito su confianza En su carro por ligero Un polo más de 80 metros Fuera de la carretera El amigo del amigo Musial de ser Fue conflicto Un polo más de 80 metros Fuera de la carretera Partera Tienes para la despedida Aquí se las vengo a dar Alturo garzante el piñón De aquí con fuerza final Ok, con mucho gusto Por ahí quedó el que se llamó Kilómetro 1160 Por acá en Amaños de la Sierra Vamos a agradecer Mucho más para mi combo por acá Está presente Se lo vamos a agradecer Con mucho gusto Abandamos por acá Esto que dice más o menos Así el corrido del Muchomo A los amigos de la Sierra Dice Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran Muchomos Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se escueva con todo y carga Por eso el jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las babies Balas para los enemigos Odio de dos en la mafia Pacadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el Muchomo Queda bien limpio el camino De compas César Un saludo pariente Se aproxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco Pa' mujeres Culiacán Mi cuna es Valle de Aguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Vamos a continuar con la música De la Miños de la Sierra Vamos a hablar por eso Que se llama Chiquito pero picoso A la Miños de la Sierra Ahí dice Ya llegó Ya llegó Por quien lloraba Ya no van Ya no van a suspirarse Sí, muy bien Se va bien que hasta extrañaba Como yo Como yo puedo besar Chiquito pero picoso Así me dicen Por vanidoso Aunque chiquito Soy peligroso En cuestión En cuestión En cuestión En cuestión de los amores Yo no soy Yo no soy muy exigente Me da igual Soteronas y casadas O también O también cuatro de a veinte Chiquito pero picoso Chiquito pero picoso Así me dicen Por vanidoso Aunque chiquito Soy peligroso Dicen que soy presumido Porque no Porque no les saco canso Si me traen Si me traen a la medida Solo así Solo así Solo así Les hace un lazo Chiquito pero picoso Así me dicen Por vanidoso Aunque chiquito Soy peligroso Ahí va Vale Vamos a Julio Ok con mucho gusto Ahora quedo Chiquito pero picoso Van los amigas de la sierra Con mucho gusto Ya que estamos entrados Por acá Vamos a continuar Con música De los amigas de la sierra Un gran honor Es que anden por acá Ahorita la vamos a mandar Con mucho gusto Pariente Claro que sí Saludos para el Morelos Aquí está mi pariente Claro que sí Vamos a mandar por ahí A la Chayo Con mucho gusto Ya que andamos en acción En mi pariente Claro que sí Por ahí Resuva volumen Que escuche macizo Y dice la Chayo Pariente Con mucho gusto A las medias de la sierra Ahí dice Álvaro Ay Chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales de la ocasión Acordeón al monitor Pariente Cuando yo me muero Al Chayo Tú me llevas A enterrar Y en el camino Te arriendas Y te pones A llorar Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes De paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Anoche soñaba yo Que los negros Que los negros Me mataban Eran tus hermosos ojos Que enojados Me miraban Como que te vas Como que te viene Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te viene De paso De paso Me da la media vuelta Y me das un abrazo Música Ok, por ahí quedó la chayo, con mucho gusto, la mía de la sierra, continuamos con música. Andamos con mucho gusto, es lo que se llama Lalito Fontes, a la mía de la sierra, con mucho gusto. Y dice... Solo Dios hizo los mares, también montañas y ríos, carreteras y ciudades, presentes tenganlo amigos, en la carretera rubio, Lalito con Dios se ha ido. Alegre de corazón, como todos los hermanos, en Peña Blanca, señores, con gusto se hallaba Lalito, pero él no se imaginaba, su destino había llegado. 9 de marzo, la fe, ya que el fatal accidente, llegar a Ciudad Coctemo, ya lo llevaba en su mente, en su 400 rojo, su novio estuvo presente. Música Pasó en tres segundos, salió de la carretera, la troca quedó en sanón, el joven Fontes Carrillo, mi tiempo de pensar cómo. En el panteón de Chihuahua, donde descansan sus restos, familiares de Lalito, siempre con un pensamiento. En lo más alto del cielo, él y su padre están miedos. 2003, inolvidable, que en el mero estado grande, ya se llevó una montaña, dejando muchos pesares, te recordamos Lalito. Bendiciones de tu madre. Salameños de la Sierra Mucho gusto por ahí quedó Lalito Fontes, Salameños de la Sierra, continuamos con más música. Vamos a continuar con la música, es una petición que quieran pedir, pues ahí estamos, Salameños de la Sierra, con mucho gusto. Claro que sí, vamos a mandar por ahí otra melodía, para que lo sigan bailando. Mi compa, un saludo, pariente, con mucho gusto. Mi compa, por allá de los Mesa, un saludo, con mucho gusto, por allá de la mesita. Mi compa, Gil, Gildardo, un saludo, con mucho gusto. Mi compa, sí, un saludo, con mucho gusto. Vamos a continuar con la música de Lalameños de la Sierra. Vamos a mandar por ahí, esto que se llama Puro Pa' Adelante, con mucho gusto. Para que lo sigan bailando, pariente. Dice... Puro Pa' Adelante, plebes, aquí no hay por qué agüitarse, vamos jalando la banda, y las plebes que no falten. Descápense la cerveza, para empezar el desmadre. La cosa que se apareja, hay que medir el diareno. Perico, mata carita, pa' que no vaya saliendo. Las plebes son muy canicas, me gusta todo lo bueno. Puro Pa' Adelante, plebes, patrame, pargarra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada. Arriba mi Sinaloa, y todita la perrada. Arriba mi Sinaloa, y todita la perrada. Patrame, patrame, pargarra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada. Arriba mi Sinaloa, y todita la perrada. Puro Pa' Adelante, plebes, patrame, pargarra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada. Arriba mi Sinaloa, y todita la perrada. Puro Pa' Adelante, plebes, patrame, pargarra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada. Puro Pa' Adelante, plebes, patrame, pargarra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada. Para Mariana, saludos para Perla, con mucho gusto. Claro que sí, vamos a continuar con música, por acá a Lameños de la Sierra, invitando a toda la gente que baile, que venía a disfrutar esto, con mucho gusto. Vamos a andar por aquí, eso que se llama La Rosa de Oro, con mucho gusto, pariente. Para que empiece la balada y ahorita van a empezar las recoteadas. ¿Sí? En el sol. En el sol. Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. Pero hay del agua, gritaron, que ha de doler hasta el alma, que pase el tiempo y lo borre. De poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, mi vida, mi vida, linda. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. La ingrata no me ha dejado para llorar mis fracasos, ni un poquitito de llanto. Que poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, mi vida, linda. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. La ingrata no me ha dejado para llorar mis fracasos, ni un poquitito de llanto. Alá, abriendo, para que lo vayale, díseme, compa Gil, darte un saludo. Díseme. 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 Después verás Cómo me fue Llegó la migra y de las manos me agarraron Dijeron no sé qué cosa, en inglés me regañaron Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho, regresar a mi talgoño Mi placero fracasado, sin dinero y sin el ancho Ok, por ahí quedó un placero fracasado, con mucho gusto Vamos a mandar algo de lo nuevo de la Meños de la Sierra Esto que se llama Hola Mi Amor, con mucho gusto Claro que sí, ahorita lo vamos a conocer Con mucho gusto Eso, vamos a mandar de lo nuevo Eso que se llama Hola Mi Amor, con mucho gusto Y dice Hola Mi Amor ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola Mi Amor ¿Cómo te va? Hola mi amor ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien, yo te diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Ok, por ahí quedan los nuevos de la Meños de la Sierra Hola mi amor, con mucho gusto Vamos a continuar con música de la Meños de la Sierra A mi compa Aníbal un saludo con mucho gusto Eso es bueno, claro que sí Vamos a continuar con la música Ok, Barimelda un saludo con mucho gusto Por allá de Phoenix, Arizona Un saludo con mucho gusto Ahorita le vamos a dedicar el mochomo para Vinicius, claro que sí. Ahorita le vamos a mandar, vamos a mandar la siguiente melodía. Vamos a mandar con mucho gusto esto que se llama Yo ya me voy a las meñas de la sierra. Ahí le va. Y ya la luna está saliendo, ya es hora de caminar, yo ya me voy. Y ya se me concebió el intento que yo traiba. Pues ¿qué haré yo? Si la llevo en el pensamiento, yo ya me voy. Te dejo mi corazón. Ahí me llevo el sufrimiento. Ahí vamos a ponerlos, un saludo, gente. Pues ¿qué haré yo? Si la llevo en el pensamiento, yo ya me voy. Te dejo mi corazón. Ahí me llevo el sufrimiento. Ahí se va, Miriam. Yo ya me voy con mucho gusto. ¿Qué pasó, Gildardo? ¿Cómo andamos? Al cien. Como un hueso. Y eso que todavía nada. Vamos a continuar con música. Claro que sí. Pues con mucho gusto vamos a empezar por acá. La meñas de la sierra, claro que sí. Vamos a mandar por ahí esto que empezamos. A rebelos, con mucho gusto. Dice. Volumen a la periodo, pariente. Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando. Si me sale traicionero, me la pasaría llorando. Adiós, mis arroyo, en los aguas donde bebía. Adiós, morena mía. Dime adiós porque me voy. A un saludo, compa. Mesa con mucho gusto, la familia Mesa. Dice que me quieres mucho, no lo andes manifestando. Porque me voy y te dejo como las que voy dejando. Adiós, mis arroyo, en los aguas donde bebía. Adiós, morena mía. Dime adiós porque me voy. Adiós, morena mía. Adiós, más o menos. Adiós, más o menos. Adiós, más o menos. Salud. Amorcito tan chiquito, ¿hasta cuándo crecerá? Voy a empezar a que crezcas, a ver qué pasitos da Adiós mis arroyo venos, agua donde me diga Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Tengo un amorcito nuevo, pero yo me vivo pensando Si me sale traicionero, me la pasaría llorando Adiós mis arroyo venos, agua donde me diga Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Ok, por ahí con esto mis amigos alameños de la sierra, con mucho gusto Vamos a mandar por ahí al Caimán, con mucho gusto Claro que sí, por ahí para que lo sigan bailando A condición por acá en las meñas de la sierra, dice Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato, con alegre y con afán Voy a empezar mi relato, con alegre y con afán En las calles de mi rancho, se volvió un hombre Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Lo que come este Caimán Es signo de admiración Lo que come este Caimán Es signo de admiración Come queso y come pan Y toma el peco de ron Come queso y come pan Y toma el peco de ron Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos, vamos a bailar Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Ok, con mucho gusto Por aquí Dulcamán, continuamos A Mecomas y Me, un saludo Con mucho gusto, pariente, claro que sí Desde Alameda de la Sierra Traigo una pena clavada Como apuñalada En mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se reían de mí Es la cruda maldita que traigo Despreciar el haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor Con mucho gusto Por ahí quedó mi único camino En la meña de la sierra Continuamos con música por acá Y nos vamos a enseñar luego Con mucho gusto Continuamos Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto No habrá manera Corazoncito No habrá manera De gozar de tus besitos No habrá manera Corazoncito No habrá manera De gozar de tus besitos Con tus miradas No más me incitas Pero las ganas No me las quitas Con tus miradas No más me incitas Pero las ganas No me las quitas Cuando te miro Me haces ojitos Luego te agachas Y me haces unas trompitas Cuando te miro Cuando te miro Me haces ojitos Luego te agachas Y me haces unas trompitas Y ya con eso Me traes al trote No seas ingrata No me alborote Y ya con eso Me traes al trote No seas ingrata No me alborote Cuando te miro Me haces ojitos Me haces ojitos Luego te agachas Y me haces unas trompitas Cuando te miro Me haces ojitos Luego te agachas Y me haces unas trompitas Y ya con eso Me traes al trote No seas ingrata No me alborote Y ya con eso No me traes al trote No seas ingrata No me alborote Con mucho gusto Por ahí quedó De una manera Algo de lo nuevo Se llama Como la flor Con mucho gusto Alameños de la sierra Dice Si en mi no encontraste Felicidad Tal vez con la distancia Lo haya Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Hoy Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Soler Y yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mi no encontraste Felicidad Tal vez con la distancia Lo haya Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Hoy Me marcho Hoy Y yo sé perder Y yo sé perder Pero Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele 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 A la media A la media De la Sierra ¡Gracias! 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 Cilómetros de Sesenta La señora Yolanda Carretera Nacional Arturo Garza de Miñón, Tragico fue su final Depósito su confianza En su carro por ligero Un polo más de 80 metros fuera de la carretera Un polo más de 80 metros fuera de la carretera Un polo más de 80 metros fuera de la carretera Un polo más de 80 metros fuera de la carretera Un polo más de 80 metros fuera de la carretera En su final Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se cueva con todo y carga Por eso el jefe en la tribu lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las babies, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia, pagadores y bandidos A madrina del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproxima un 32, punto con un 36 El 7 le dice al 20, quiero que se ponga al 100 Lo espero en la 27, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco Pa' mujeres culiacán, mi cuna es barra guato Pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos guachamos al rato Vamos a continuar con la música de la Miños de la Sierra Vamos a hablar por eso que se llama Chiquito pero picoso a la Miños de la Sierra Ahí dice Ya llegó, ya llegó por quien lloraba Ya no van, ya no van, ya no van a suspirar Sí, muy bien, sé muy bien que antes extrañaban Como yo, como yo puedo besar Chiquito pero picoso Así me dice, por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso En cuestión, en cuestión de los amores Yo no soy, yo no soy muy exigente Yo no soy muy exigente, me da igual Soterona sin casadas O también, o también cuatro de a veinte Chiquito pero picoso Así me dice, por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso Dicen que, dicen que soy presumido Porque no, porque no, porque no les saco calzo Si me traen, si me traen a la medida Solo así, solo así les he hecho un lazo Chiquito pero picoso Así me dice, por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso Ahí va Vale, vamos a Julio Ok, con mucho gusto Ahora quedo Chiquito pero picoso Van los Amigos de la Sierra Con mucho gusto Ya que estamos entrados por acá Vamos a continuar con música De los Amigos de la Sierra Con gran honores que andan por acá Ahorita vamos a mandar con mucho gusto Pariente, claro que sí Saludos para el Morelos Aquí está mi pariente Claro que sí Vamos a mandar por ahí a la Chayo Con mucho gusto Ya que andamos en acción En mi pariente Claro que sí, por ahí Resuva volumen Que escuche macizo Y dice la Chayo, pariente Con mucho gusto A las Amigos de la Sierra Ahí dice ¡Hala! Ay Chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales de la ocasión Acordeón al monitor Cuando yo me muero Al Chayo Tú me llevas a enterrar Y en el camino Te arriendas Y te pones a llorar Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes De paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Anoche soñaba yo Que los negros Que los negros Me mataban Eran tus hermosos ojos Que enojados Me miraban Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes De paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Y me das un abrazo Con mucho gusto Amigos de la Sierra Continuamos con música Andamos con mucho gusto Eso que se llama Lalito Fontes Amigos de la Sierra Con mucho gusto Y dice Solo Dios Y son los mares También montañas Y ríos Carreteras Carreteras Y surades Presentes Ténganlo Amigos En la carretera Rubio Lalito Con Dios Se ha ido Alegre de corazón Como todos los hermanos En Peña Blanca Señores Con gusto Se hallaba Pero él no se imaginaba Su destino Había llegado Nueve de marzo La fecha De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad Coctemo La lo llevaba En su mente En su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Le bloquearon Con su carril Todo pasó En tres segundos Salió De la carretera La troca Quedó Es llano El joven Fontes Carrillo Ni tiempo De pensar Como En el panteón De Chihuahua Donde descansar Su resto Familiares De Lalito Siempre con un pensamiento En lo más alto Del cielo Él y su padre Están miedo 2003 inolvidable En el mero estado grande Ya se llevó Una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos Lalito Bendiciones de tu madre Bendiciones de tu madre Mucho gusto Un saludo Un saludo Con mucho gusto Mi compa De los Mesa Un saludo Con mucho gusto Mi compa Gil Gilardo Un saludo Con mucho gusto Mi compa Sime Un saludo Con mucho gusto Vamos a continuar Con la música De Alameños De la Sierra Vamos a mandar por ahí Esto que se llama Puro pa' delante Con mucho gusto Pa' que lo sigan Melando Dice Puro pa' delante Plebes Aquí no hay por qué agüitarse Vamos jalando la banda Y las plebes Que no falten Descápense la cerveza Para empezar el desmadre La cosa que se apareja Hay que medir el diareno Perinco mata carita Pa' que no vayan saliendo Las plebes son muy canijas Me gusta todo lo bueno Puro pa' delante Plebes Pa' que me parga Arbeada Aquí el que se agüita Y te pierde Sigamos la desvelada Arriba Mi Sinaloa Y todita la perrada Oro pa' delante Plebes Pa' que me parga Y te pierde Y te pierde Sigamos la desvelada Arriba Mi Sinaloa Y todita la perrada Puro pa' que me parga Por lo pa' delante Plebes Pa' que me parga Y te pierde Sigamos la desvelada Sigamos la desvelada Arriba Mi Sinaloa Y todita la perrada Ok, con mucho gusto Por ahí quedo Puro pa' delante Vamos a mandar otra Como lo diga Con mucho gusto Ya que estamos Entrados todos Salud para Miriam ¿Qué pasó mañeca? Vamos a mandar otra Como lo diga Con mucho gusto ¿Qué pasó? Para Mariana Salud para Perla Con mucho gusto Claro que sí Vamos a continuar con música Por acá Alameños de la Sierra Invitando a toda la gente Que baile Que venir a disfrutar esto Con mucho gusto Vamos a mandar por aquello Que se llama La Rosa de Oro Con mucho gusto Pariente Pa' que empiece la balada Y ahorita Van a empezar la ricoteada ¿Sí? En sol Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre No más tu nombre Pero hay del agua Gritaron Que ha de doler Hasta el alma Que pase el tiempo Y lo borre De poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida Mi vida Música No hay sol Ni luna Que alumbre La oscuridad De la noche Que tú has dejado En mi vida Con las estrellas Del cielo Dorme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar mis fracasos Ni un boquitito de llanto Algo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, vidita linda No hay sol y luna que alumbre La oscuridad de la noche Que te ha dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar mis fracasos Ni un boquitito de llanto Con mucho gusto Por aquí con la rosa de oro La pidieron Y con gusto la complacemos Vamos a ir hasta mi pariente Vamos a levantarnos Bracero fracasado Con mucho gusto Alábrito para que lo baile Dice mi compa Gil Darte un saludo Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana A poritos a bilcones Como no traiba dinero Mucho menos pasaporte Me aprendré gozando cerro Yo solito y sin coyotes Después verás ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Llegué a Santana Con las patas bien racadas Los guaraches que yo traiba Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que por poco hoy me alcanzaban La copa por allá A la suerte Un chingazo me pegaron Yo les dije ¿Qué pasó? Y me dijeron ¿Por qué? Ay, te dejo los guaraches Con las patas al revés Después verás Después verás ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Si usted regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi tarroño Un placero fracasado Sin dinero Y sin el ancho Ok, por acá Un placero fracasado Con mucho gusto